Hola, buenas tardes, soy Ángel, uno de los dos entrenadores del Benjamín. Hola, soy Íñigo, soy jugador del Guijuelo, del Benjamín, y estoy contento de jugar con el Guijuelo. Pues muy buena, la verdad, todos los partidos más o menos están saliendo bajo el entrenado, y bueno, algunas pegas, pero por lo demás yo creo que de momento está siendo buena, buen inicio. Pues lo que más me gusta de jugar en el Guijuelo es que aprendo nuevas tácticas y juego con mis amigos y me lo paso muy bien. Objetivo es el ascenso, queremos ascender y hacer una buena temporada, si puede ser acabar entre los primeros puestos, que yo creo que tenemos equipo para ello. Lo que me enseñan mis entrenadores es que hay que tratar bien a los compañeros, nuevas tácticas, cómo tocar el balón. Valores, pues respeto y compañerismo sobre todo, que yo creo que es importante basarlo a las categorías superiores. Si van aprendiendo esto, pues todo va saliendo del campo y las cosas van haciendo mejor. Me defino que soy el número 6, soy medio centro, soy muy rápido y ya. Pues me gusta mucho la versatilidad que tenemos, muchos jugadores pueden jugar muchos puestos y si sale uno entra otro y no se nota apenas, la verdad. A yo, Félix, porque soy del Atlético de Madrid y porque es muy bueno. Mis entrenamientos se basan en que se diviertan un poquito y van aprendiendo de cara a otros años. Aprendiendo, claro, que en estas categorías, por ejemplo, puedes entrar y salir, pero en otras no. En otras, cuando eres superior, pues solo hay tres cambios, que van aprendiendo eso, valorar los minutos que se les da y cada posición un poquito. A Dorian Cruz, porque también es medio centro como yo y porque hace cambios de balones y porque es muy bueno.